Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline Se dice Bo, se dice Ga, se dice Póngale Jaboline Póngale, 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 póngale Jaboline Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos varias noticias para comentar y analizar Parte de la delegación de Barcelona ya se encuentra en Ecuador, en Guayaquil y han dado entrevistas La pretemporada de Barcelona en Estados Unidos ha finalizado Los muchachos deben volver al país y están volviendo Ya algunos han llegado, otros llegarán en las próximas horas Y para completar toda la delegación también el día de mañana estarán llegando al ecuador Semana importante, semana de noche amarilla, semana donde se van a revelar muchísimas cosas La directiva espera completar la plantilla que ya se confirmen todos los refuerzos esta semana De cara a lo que se viene en el 2024 Así que pilas porque se vendrán muchísimas noticias Todas las novedades y cobertura como siempre acá en Ido Gol Uío Así que suscríbete y activa la campanita Entre los jugadores que llegaron están Dixon Arroyo, Matías Suárez y Bruno Piñatares Quienes han dado una entrevista y esto fue lo que dijeron Bien, feliz, poniéndonos a punto en la pretemporada, dándole Y ahora acá estará en Guayaquil, hacer las cosas bien esta semana para la noche amarilla que se nos viene También el otro día decía que dejar los egos de lado sin duda alguna era lo que iba a hacer Que este equipo pueda surgir, ¿estás de acuerdo? Sí, porque no hay Y la verdad comparto Pero acá estamos, para trabajar un grupo humilde, un grupo unido Hemos dado lo mejor en la pretemporada y esperamos seguir así durante todo el año Bien, grandes jugadores, un gran grupo, hay un grupo consolidado De a poco hay que ir aportando, dar lo mejor, hacer las cosas bien e irse ganando un espacio en el equipo ¿Qué fue usted sentido? Bien, bien, la verdad que sí, una buena pretemporada y bueno, ahora estamos bien para arrancar lo mejor con la liga Bueno, la verdad que como dije al principio, el grupo me recibió muy bien Eso ayuda a uno para la confianza en la hora de jugar y bueno, los objetivos son claros Que es salir campeón de todo lo que juguemos Estás complementado muy bien con tus compañeros también dentro del campo de juego ¿Cómo han sido estos partidos amistosos? Sí, sí, la verdad que bueno, estos partidos me sirvieron para ver cómo juega el equipo La verdad que me ayudó bastante y bueno, como te digo, con mucha confianza y feliz Temporada muy buena, muy exigente La verdad se trabajó muy bien Se hicieron buenos encuentros de fútbol Y aparte se trabajó a alta intensidad, ¿no? ¿Qué conclusiones se sacan Bruno de los tres amistosos? No, positivo, agarrando ritmo, agarrando funcionamiento Que normal, todavía faltan algunas semanas para el campeonato Así que bueno, trabajando de la mejor manera Han llegado varios refuerzos en tu posición Bruno Sin duda alguna la competencia este año va a ser aún más complicada Sí, siempre digo que es muy bueno que vengan refuerzos en todas las posiciones La verdad que está todo muy competitivo, el medio también Y eso es importante, que se hagan un plantel competitivo para cumplir todos los objetivos que querramos este año Como les menciono, esta semana va a ser muy importante Se nos revelarán muchísimas cosas que tendrán que ver con la noche amarilla Con refuerzos, incluso con la nueva camiseta de Barcelona Porque sí, tal y como lo escuchan, el día de mañana se revela de manera oficial La nueva piel del ídolo 2024 La camiseta oficial de Barcelona para esta temporada Y es que esto fue lo publicado por Barcelona en sus redes sociales oficiales Barcelona y Marathon te invitan a la presentación oficial de la indumentaria de Barcelona Sporting Club 2024 El lunes 29 de enero, 12pm Lugar, Hotel Hilton Colón Guayaquil, Salón Isabela La nueva piel, la nueva camiseta de Barcelona Sporting Club 2024 Y no solo eso, sino que muchas noticias más Día importante, vamos a estar en directo reaccionando a todo lo que se nos revela el día de mañana 12pm, los espero acá en el canal Y pilas, porque se viene la nueva camiseta de Barcelona 2024 Jonathan Baumann, ¿qué sucede con este futbolista argentino? 32 años, delantero, quien llegó en el 2023 y no cumplió con las expectativas Se va, mi gente, Jonathan Baumann se va de Barcelona Y me parece lo más correcto De hecho, yo no sé ni por qué se fue a la pretemporada Barcelona hace rato que quiere deshacerse de Jonathan Baumann Pero el jugador estaba ahí, hecho el complicado Que no quiere irse a cualquier equipo Que mejor quiere quedarse Entonces, como tiene contrato, por supuesto que ante eso poco y nada se puede hacer Y Barcelona lo seguía incluyendo, lo llevó a la pretemporada Pero ya se llegó a un acuerdo Jonathan Baumann se va de Barcelona Y esto es una gran noticia porque incluso libera un cupo de extranjero Y adicional, nos libramos de un jugador que bueno, no es un gran aporte para Barcelona Así que muchísimas gracias por todo a Jonathan Baumann Éxitos en tu futuro, pero no va más en este Barcelona 2024 Será prestado a otro equipo El equipo todavía está por confirmarse Pero en Barcelona no seguirá Y el ídolo buscaba ya con urgencia deshacerse de Baumann Porque estaba necesitado de ese cupo de extranjero Jonathan Baumann se va de Barcelona Y la noticia jaboline del día es La fórmula del éxito jaboline la tiene Menos desgaste, ahorro de combustible Y la mayor protección para tu motor Jaboline con APSP Protegiendo motores por generaciones Y terminemos con esta noticia Porque como les había comentado en videos atrás Yorcaev Reasco es nuevo jugador de Barcelona 2024 El día de hoy arribó al país El día de mañana seguramente será presentado Ya entrenará con la plantilla Pero Yorcaev Reasco jugará en Barcelona Ya se encuentra en Ecuador Incluso ahí pasó algo medio curioso en su llegada Se bajó del avión y corriendo no quiso dar ninguna declaración Seguramente para no filtrar nada Simplemente se fue Lo que sí es que Yorcaev Reasco está listo Está en Guayaquil para realizarse los chequeos Y posteriormente firmar contrato Como nuevo refuerzo de Barcelona Luego ya hará el video que todos conocemos de presentación Y así nos darán oficial el fichaje de Yorcaev Reasco Nuevo refuerzo del ídolo del Ecuador Delantero 25 años ecuatoriano Esperando que le vaya muy bien Y que pueda recuperar su mejor versión A romperla Yorcaev Reasco Y poco más que comentar y añadir Espero que les haya gustado el video Nos vemos en una siguiente ocasión ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!